Hablo Chávez, Julio César Chávez, filtra que le hace falta a Saúl el Canelo Álvarez para ganarse el respeto y el cariño de los fanáticos dentro del boxeo. Sí, increíble, amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta su sección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. El Canelo Álvarez ya es leyenda, dijo Julio César Chávez, pero a mí me querían más los fanáticos por esto. Y esto es lo que le hace falta al Canelo Álvarez para obtener el mismo cariño que me tenían a mí los fanáticos y los expertos dentro del boxeo. ¿Qué opinan, amigos míos? Pues sí, así como lo escucharon, Julio César Chávez acaba de salir a romper el silencio para, mis amigos, explicar primero por qué los fanáticos no quieren al Canelo Álvarez, por qué tiene también dividido a México y por qué con él no pasaba esto. Pues Julio César Chávez sale a contestar una de las preguntas más polémicas dentro del boxeo. Y mis amigos, si tú quieres saber qué fue lo que dijo Julio César Chávez, qué le hace falta también al Canelo Álvarez para ser igual, de querido que el gran campeón mexicano y amigos míos. Dicho de la misma voz de Julio César Chávez, quien es la voz más autorizada para salir a revelar una cosa como esta, pues estás en el video correcto, porque aquí a un lado te voy a poner yo las declaraciones exactas de Julio César Chávez para las cámaras de ESPI en Knockout, amigo mío. Entonces, ¿por qué Julio César Chávez fue más querido que el Canelo Álvarez? ¿Y qué le hace falta también al Canelo para llegar a ser igual de querido y apoyado por todos los fanáticos mexicanos? Pues mis amigos, aquí les va la respuesta de Julio César Chávez al respecto. Hay que dejar que termine su carrera Canelo, pero va a ser una leyenda sin duda. Desafortunadamente, le hace falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue al Canelo Álvarez, porque desafortunadamente, yo creo que el Canelo Álvarez, si ustedes lo ven, tiene a México dividido, porque tiene a unos que lo quieren, pero también tiene a otros que no lo quieren. Y con todo respeto, eso nunca pasó conmigo. ¿Qué opinan, amigos míos? De estas, las más recientes declaraciones de Julio César Chávez contestando, como les dije, una de las preguntas que es de las más hechas dentro del boxeo y la más hecha acerca de la carrera del Canelo Álvarez. Pues ahí está la respuesta. Esto es lo que le falta al Canelo para ser igual de apoyado que Chávez. Y la respuesta es fácil. Según el propio gran campeón mexicano, al Canelo le falta que lo tumben, se pare, derrota y no qué. Y, mis amigos, lo que quieren los fanáticos es ver al Canelo Álvarez, pues sí, lastimado, lacerado, producto de una guerra contra otro boxeador. Y todos sabemos, pues que, pues que el estilo del boxeo del Canelo, pues no es ese. Por eso pocas veces lo hemos visto golpeado, cortado, y sí, mis amigos, pues lastimado. Y para Chávez, esa es la principal razón por la que los fanáticos no creen en la trayectoria del Canelo y no lo apoyan tanto como lo apoyaron a él en su momento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿tiene razón Julio César Chávez? Eso es lo que le falta nada más al Canelo Álvarez para ganarse. Ahora sí, el apoyo total de los fanáticos dentro del boxeo, pues déjenme ustedes sus pensamientos aquí abajo en los comentarios, porque los de Julio César Chávez ya se los acabo de compartir. En fin, nos vemos en la próxima.